Este cuento es un cuento tradicional de mi pueblo Que es Radiezmo de la Tercia, mi pueblo Entonces eran dos Madre, estos guajes no habéis dismesido, eh Porque llegué muy pronto a matar a Sif, ¿no? ¿Qué señores? Acaban de espicharles Pipes Ya vino así de casa Bueno, voy a contar un cuento de Radiezmo tradicional, ¿vale? Que es el cuento del Toro Barroso Había dos Que eran muy ricos, tenían mucha hacienda, ¿vale? Y uno era malísimo, pero malo Y otro era normal No, normal Normal Porque bueno, bueno no hay nadie en esta vida, eh No te voy a estar creando Era normal Y entonces va un día el malísimo donde el normal Y le dice, eh, tú normal Tú que eres tan normal Eh, que en tu casa nunca pasa nada rara, gracias Gracias, gracias Le dice, te apuesto todo lo que tengo A que tu criado te engaña Y dice el normal, mi criado Mi Antonio Ese que ara mis campos y siembra mis cosechas Ese no me engaña nunca Y dice, pues vamos a verlo Y dice, pues vamos a verlo Entonces van allí donde el Antonio ¿No? Que justamente en ese momento estaba arando un campo Y la situación era Una cosa así, parecida a esto Que os voy a representar Ahora va así, Antonio Era muy sexy Cada vez que voy a arar Y el tiro de los ramales Él hacía posturitas arando No le valía arar normal Mi acuerdo de mi serrana Mula Y le dicen, Antonio Para Y dice, Antonio Sí, perdón, ¿qué queríais? Entonces le dice, mira Te vamos a hacer unas preguntas Para ver si nos engañas Y dice, venga Y dice, mira, ¿cómo están las vacas? Y dice, Antonio Pues unas gordas Y otras flacas Y dice, y comen hierba Y dice, pues unas verde Y las otras secas Y dice, y beben agua Y dice, pues unas turbia Y las otras clara Era muy poético, Antonio Y le dicen Mira, y el toro barroso Y dice, Antonio Lindo y hermoso Total, que se marcha el malísimo Cabizbajo Para su casa Y al llegar a casa Como había perdido la apuesta Se acuerda que tenía una hija Porque la ve Y le dice Y le dice, coño, Rosa Tú que eres tan Primorosa Y tan Caprichosa Y tan Saltosa ¿Por qué no vas ahí Donde el Antonio? Y le dices Que te debe cenar Y Rosa Que estaba enamoradísima De Antonio Pero un amor de esos De verdad Sin consumar Que todavía no No te imaginas Nada malo Todo te lo imaginas Bueno, ¿sabes? Te lo imaginas Con cinco dedos En cada pie Con el ligamento Cruzado bien Con el psoas Funcionando Todas las articulaciones A pleno rendimiento Un amor de verdad Y entonces dijo, sí, papi Y fue allí donde el Antonio Y le dijo Y Antonio Que era muy sexy Y dice, sí Y dice Hola Antonio Soy Rosa Y Antonio Que estaba igual de enamorado De Rosa Que Rosa de Antonio Lo que pasa es que El hombre heteronormativo Patrón No expresa los sentimientos buenos Tan al principio ¿Sabes? Tiene que hacerse como el duro Y dice, ah, sí Rosa Pero por dentro estaba Y dice Rosa Sí, Antonio Soy yo No me vas a abrir Y dice Antonio Ah, sí, pasa Pero ya Cuando le abre la puerta Y le ve atravesar Las jambas Y el dintel A esa diosa De ébano Blanco No puede evitar Arrinconarla Contra unos focos Que tenía el recibidor Y le dice Rosa, cariño Es que yo no sé No me llega el cable Si tú sabes Que yo Cuando paso por tu puerta Cojo pan Y voy comiendo Pa' que no digan tus padres Que con verte me mantengo Y dice Rosa Y dice Rosa Y Antonio Pues no lo sabía Y le arrincona ella Él contra otra cosa Y le dice Antonio Y yo no sé si tú sabes Que yo cuando paso por tu puerta Llevo las medias caídas Pa' que no digan tus padres Pa' que no digan tus padres Que te prendo con las liga Y dice Antonio Ay Rosa Pues yo tampoco lo sabía Pero ya me fijaré Y le dice Rosa Es que Todos los días del mundo Sale el sol por la mañana Pero a mí me sale de noche Cuando voy por tu ventana Y dice Rosa Ay Antonio Pero yo ya te he dicho Que cuando vengas a verme Vengas por lo oscuro Pa' que se piense mi padre Que eres el burro Y dice Ay Rosa Y yo ya le dije a tu madre Que tú me tienes que dar Lo que andan buscando los perros Cuando van a cazar Y dice ella Ay Antonio Entra en mi cuerpo Y registra hasta el último rincón Y verás como tú reinas Donde ninguno reinó Y le dice Antonio Rosa Los garbanzos que me gustan Son los garbanzos torraos Por eso yo te los echo Bajo la puerta apuñaos Y le dice Rosa ¿Qué? O sea que tonterías es Antonio Dice ahí Yo que sé Estoy nervioso No me salen más haikus ¿A qué viniste? Y dice Rosa Ajoyo nada más que vine A que me dieras de cenar Y dice Caray yo pues a ver Empezar por ahí Y dice ¿Qué cenas? Y dice ella Pues yo nada más que ceno Corazones de toros barrosos Chunchi Nudo Todo lo anterior Era planteamiento Total Que va el Antonio A la corte Baja a la corte Mata al toro Le saca el corazón Lo parte Lo cocina Tenía pimientos de padrón De piquillo italiano Todo en la huerta Unos amarillos Estos iguales De Monsanto Que había comprado en la agrícola Le cocinó Cenaron Se acariciaron Se siguieron diciéndose Haikus al oído Se amaron No Se amaron Justo antes Rosa decidió que no Que había tenido decepciones En el pasado Y que no quería decepcionarse Con él Así que se fue para casa Y le dijo a su padre Ya está papi Ya cene Y el padre Que era el malísimo Vuelve a ir donde el normal Y le dice Eh tú normal Te ha puesto otra vez Todo lo que tengo A que tu criado te engaña Y dice Pues vamos a verlo Pues vamos a verlo Y dice Pues vamos Y van allí donde el Antonio Y le dicen Antonio ¿Cómo están las vacas? Y dice Pues unas gordas Y otras flacas Y dice Y comen hierba Y dice Pues unas verdes Y otras secas Y le dice Y beben agua Y dice Pues unas turro Y otras clara Y le dice Mira y el toro Barroso Se agacha Antonio Se vuelve a levantar Sin dar más explicaciones Y le responde Por dormir entre piernas blancas Y coño hermoso Le he dado muerte al toro Barroso Yo iré a la vida Por donde aquí estés Amor y cariño Allí te daré Te daré mi vida Mi vida y mi amor Besaré tus labios A los rayos del sol Si me quieres te quiero Si me amas te amo Si me olvidas te olvido Todo lo hago Yo bajaré a la línea Por donde aquí estés Amor y cariño Allí te daré Te daré mi vida Mi vida y mi amor Besaré tus labios A los rayos del sol Amor y cariño La nieve por tu cara Pasa diciendo Pasa diciendo Pasa diciendo Aquí yo no hago falta No me entretengo Y yo bajaré a la línea Por donde aquí estés Amor y cariño Allí te daré Te daré mi vida Mi vida y mi amor Besaré tus labios A los rayos del sol No sé No sé No ceno nada más que Corazones de toros barrosos Si quieres que te quiera Dame de aquello Que me diste esa noche que estaba bueno Y yo bajaré a la mina por donde aquí estés Amor y cariño allí te daré Te daré mi vida, mi vida y mi amor Besaré tus labios a los rayos del sol Te daré mi vida, mi vida y mi amor A ver si me dejarán cantar otra, que me alarguen mucho en el cuento Espera, a ver, espera, a ver si canta la otra Vanreñime Déjame, déjame, déjame El poder del público es inconmensurable